Muy buen día a México. Les saluda el doctor Mario Arturo Luis Estrada, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Malaya. Hacemos presente esta monumental obra de arte donde se representa el Día de los Muertos, que es el día 2 de noviembre. Y deseamos a la Embajada de México, en la ciudad de Cualapur, agradecer este tributo, que por cierto es dedicado a las víctimas del COVID-19, tanto en México como en Malasia. Agradecemos mucho el gesto de todo el equipo que colaboró activamente y dejar este pequeño monumento para recordar en memoria de las personas que pasaron a Mejor Vía en el año 2021, que más que ahora en estas fechas tan especiales en México. Un abrazo a todo el pueblo mexicano en las empresas de Malasia, al señor embajador Juan y a su equipo maravilloso de trabajo, y esperamos siguiendo estos tipos de actividades en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.